¡Hola! ¡Soy el miniaturis! ¡Soy el miniaturis! ¡Ya soy el miniaturis! ¡Estamos en un nuevo video! ¡Bueno, bueno! Les voy a contar la historia del porqué de este video Verán, yo estaba muy tranquilamente sentado pensando en mis asuntos Ya saben... ¡Lena! Ok, vamos a ver nuestro video de charlando Vamos a bajarle un poquito de volumen A... John Chalbundetson Buen video Giovanni Lag, Has Engordado, Rizu ¡Hola! ¡Soy el miniaturis! ¡Yo soy el miniaturis! ¡Y estamos en un nuevo video! Ok... A ver, a ver, tranquilos Quizá no tanto Ok, vamos a ver Ok, veamos Un poquito Sí, claro Muy poquito Rayos Necesito hacer ejercicio allá Y la verdad es que sí La verdad es que Pues sí, subí de peso Mis cachetes ¡Pum! Se hicieron más Así Y sí, me veía más gordito Y pues, bueno ¿Qué mejor forma de bajar de peso que machando? No, espera ¿Qué? ¡No! Mi video está en el gimnasio Y es que ya tú sabes, mami Si sigues este canal Te doy la cuenta Que este era yo cuando le desee Y Y este soy yo ahora Y si ves los videos de intermedios A veces es más flaco A veces es más gordo A veces es más flaco 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 Soy como el mar Voy así, mami Voy así Entonces me quedé pensando A ver, a ver Se supone que Tú ya tienes tiempo haciendo videos Se supone que tú haces videos Vlogs De todo tipo Gameplays Retos, etc Tú tienes tiempo yendo al gimnasio Y nunca has hecho un video en un gimnasio Y entonces me cayó el 20 Y bueno, m aquí Y entonces comenzamos Cuando tú entras por primera vez a un gimnasio Tus expectativas van muy altas Sabes, tú esperas encontrar así Personas muy O sea, musculosas Y ahí cargando, haciendo Muchas personas Se meten al gimnasio para ligar Cosa que está del hueva Porque pues Creo que Si vas a un lugar a sudar No es muy buena idea ir a ligar Pero bueno Entonces estas personas que van a ligar Se encuentran quizás Con sus expectativas Cayendo en picada Y en caída libre ¡Psh! ¡Uh! ¡Están listos para el gimnasio! ¡Marios recaps por loquiar! Ok Allá voy Señoritas La viejita en la bailoterapia No No Otra cosa que pasa en los gimnasios Cuando una persona nueva va pensando Que quizás va a ser un proceso En el que En una semana Va a llegar de Nada de músculo A verse totalmente bestial Y ¡Aaah! Sentirse muy poderoso Pero No En el caso de las mujeres Esto es algo que Bueno A veces como que Les transmite un poco de miedo Ya que piensan Que van a terminar Como una troncha toro Que se van a ver gigantescas Y que se van a ver mal Muy masculinas Y muy rudas Para su gusto Sin embargo Para el caso de los hombres Ya sabes Hombres Baroneros Pelo en pecho Barra deñador Ya sabes O sea Es como Como un puto a favor Porque ellos dicen ¡Oh sí! Voy a entrar y me voy a poner Claro Ya cuando están ahí Están intentando cargar Se dan cuenta que es mucho más difícil Terminan yendo Una o dos veces No se pueden mover Terminan a lo mejor Con los brazos así Como de dinosaurio Lo hago o no lo hago Es que Ay si me voy al gimnasio Me encuentro unos muchachos Así Un papi Ricos Mira con unos musculototes Ay sí Pero Ay si me vuelvo Musculosa No Soy mujer Me vería mal Con músculos No No Definitivamente No Oye Y si me voy al gimnasio Mira Unas mamis ricas Las conquisto Me las ligo Y luego mira Músculos Músculos No unos días Y ya unos musculazos Y luego conquisto Más chicas Y Oye ¿Sí? Sí Hoy mismo empiezo Ahora este es el tercer paso Y es algo dirigido Más o menos Para las mujeres Sí Tú chica Que me estás viendo ¿Por qué? Porque cuando te metes A un gimnasio Normalmente los hombres Digamos que Comienzan a alborotar Sus hormonas Y te van a ofrecer ayuda De una forma No tan bien intencionada Entonces Sí hay que tener cuidado Nunca falta el típico hombre Que se te acerca Y te va a decir Sí Yo te ayudo nada más Para poder toquetearte Y morbosearte Y Y yo no fui Hola chicos ¿Cómo están? Soy nueva en el gimnasio Y Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Ay que caballeros todos Ay Ahora el cuarto paso Dice más o menos Lo siguiente Muchas personas Cuando entran al gimnasio Digamos que Su cerebro Empieza a trabajar De una forma distinta Y Algo que voy Es que termino Publicándolo por aquí Por allá Diciendo que yo voy a Todas sus fotos Y sus Y luego Ya vamos para la dieta Porque no sé qué Vamos a seguir cargando Y tienen Dos putos días lindo Y luego Suben sus fotos En el gimnasio Y están Bien Putos Flácidos Uff Surreces Surreces Tranquilo Tranquilo Pero Mita Pero Tranquilo Y bueno Lo que voy Lo importante aquí Es sentirse saludable Sentirse sano O sea lo que tú practiques A lo mejor Tú vas al gimnasio A lo mejor Tú zumba A lo mejor Tú vas a correr A lo mejor Boxeo A lo mejor Full contact A lo mejor Cafoeira A lo mejor Lo que sea Movil a luz Espero que no sea mucho El caso es de que El caso es sentirse bien Tú vas Te sientes un poco mejor Contigo mismo Va a cambiar un poquito De perspectiva De cómo Veías a los demás A lo mejor Te saltas más alto Y dices Ah mira O sea te vas a sentir más ligero Te vas a sentir mejor Contigo mismo Pero el caso es hacer ejercicio Sea lo que sea Recuerda llevar un estilo de vida saludable Y bueno Sin más que decir Recuerda que yo tengo un Facebook Tengo un Twitter Y los links En la descripción del video Y bueno Si te gustó el video Ya sabes que ahí abajo Hay un pulgar ¡Punch! 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 Voy a ponerle el pulgar Ehm Coméntame aquí abajo Que te pareció el video Y bueno Que más Si eres nuevo en mi canal Suscríbete Y te van a estar llegados Los mensajitos ahí Cuando abras YouTube Ah esta persona sube un video Ah miras Entonces Sin más que decir Hasta luego Ah si Está bien Pero Facebook también cuenta como leer Escribe muchas cosas Y yo tengo que leerlo ¡Que dejes de estar de Aragón!